...derecho. ¿Lo ves? Una botana. Es algo sencillito. Bueno, ánimo. Ojo del tigre. ¡Frankie, lo lograré! ¿Qué hago si no lo logro? No te molestes en volver. ¡Buen punto! ¡Aquí voy! Dale otra vez en la cola. Pone una cara muy chistosa. Sí, muy chistosa. ¡Arnie! ¡Ay, mamá! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No me dejen solo! ¡Podría haber tiburones acá abajo! ¡No, no, no! Tranquilo. Lo siento. ¡No, no, no! ¡No te voy a... ¡No, Lenny! ¡Así! ¡Ay, por favor! ¡Termina de una vez! ¡Espera, espera, espera! ¡Hazme un favor! ¡No me mastiques! ¡Eso, eso, eso! ¡No me gusta! ¡No te voy a comer! ¡Ay, por favor! ¡Deja de torturarme y trágame de una vez! Escúchame. No te muevas hasta que te diga. ¡Ay, no! ¡Eso es, Lenny! ¡Así se hace! ¡Sacude esas aletas y muerde! Escucha. Estoy fingiendo para que puedas escapar. Cuando me dé la vuelta, nada lejos. ¡Sabe a pollo! ¡Ay, no! ¿Qué te dije? ¡Ay, perdón! No te entendí. ¿Me voy ahora? ¿Qué estás haciendo? ¡Vete! ¡Ahora sí! ¡Me tienes hasta la saleta! ¡Ah! ¡No! ¡Nada! ¡Ahora! ¡No! ¡Frankie, espera! ¡No! ¡Cálmalo! ¡Cálmalo! ¡Ah! 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 ¡Francí! ¡Ah! ¡Lenny! ¡Ah! ¡Cajajajaja... ... No te veo. Aquí estoy, Frankie. Ven un poco más cerca. Sí, dime. Tengo mucho frío. Es porque somos de sangre fría. Menso. ¡Frankie! ¡No! ¡No! ¡Todo esto es mi culpa! En verdad lo siento, Frankie. ¿Cómo se lo voy a explicar a Pat? ¡Oh, no! ¡Hazte para allá! ¡Quítate, soy Quinto Dan en Feng Shui! ¡Ay, qué haces! ¡Por favor, no lo lastimen! ¡Todo fue idea de Ernie! Oscar, ¿tú mataste al tiburón? Eh, sí, sí, sí. Así como se ve, esto es lo que fue. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Con qué? ¿Quieren saber lo que pasó? ¡Sí! ¿Estás parado sobre un tiburón? ¡Cuenta, Batú! ¡Les diré lo que pasó! Un tiburón enorme de unos 20 o 30 metros de longitud empezó a rodearme, sí. Con dientes de navaja. ¡Uh, navaja! ¡Ah! Y entonces yo le dije, ¿te atreves a retarme así? ¿Te atreves a retar a Oscar así? ¡Ah, ah! ¡Ey, muestra tus músculos! ¡Tus músculos! ¡Ah, sí, 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 sí! Entonces le dije, besa a este tipo y le apunte así. Pues tiene un hermano. Y vive por aquí. Y creo que es tiempo de una pequeña reunión familiar. ¿Ves, Batú? Te lo dije. Disculpen. ¿Estuvimos ahí? Permiso. Sí, ahí. ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡Perdón!